Presentan moción que obliga a colegios privados a incorporar estudiantes de menores ingresos. Proponen etiquetado verde para reutilizar y reciclar residuos. Proponen mejorar derechos de personas con discapacidad intelectual. Moción busca que parlamentarios se realicen el test de drogas. Oposición valora no presentación de veto a la ley de la jibia. ¿Cómo están? Se dan bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos los hechos noticiosos más importantes de las últimas jornadas ocurridos acá en la Cámara de Deputados. Iniciamos hoy contándoles que se presentó una moción que obliga a los colegios privados a incorporar estudiantes de menores ingresos. La llamada Ley Machuca busca que establecimientos educacionales privados cuenten en sus matrículas con un 30% de estudiantes que provengan de hogares pertenecientes a los 4 deciles de menores ingresos. Los diputados de oposición que integran la Comisión de Educación ingresaron a una moción llamada Ley Machuca que hace extensivos los principios del sistema de acceso a todo el sistema educativo mediante la incorporación de un 30% de estudiantes que provengan de hogares pertenecientes a los 6 deciles de menores ingresos. Así lo explicó la presidenta de la Comisión de Educación Cristina Girardi quien además manifestó su rechazo al proyecto de gobierno actualmente en trámite. La idea es que este proyecto ingrese a la Comisión y que sea parte de la discusión. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto que está presentando el Ejecutivo de incorporar el tema de la admisión a través de la entrevista y además de las notas del mérito. El hecho de tener una nota no es mérito, el esfuerzo sí es mérito, pero puede ser un esfuerzo que tenga un 5 y un esfuerzo que tenga un 6. No es lo mismo decir nota que mérito y por lo tanto la base del proyecto del gobierno nosotros creemos que esa no es la línea correcta para generar y equiparar la cancha como se ha dicho en materia de educación. Una iniciativa que se hace cargo de las deficiencias del sistema escolar, explicó la diputada Camila Rojas quien subrayó que existe la disposición para debatir y mejorar la educación pública. Se hace cargo de algunas deficiencias que tiene hoy día el sistema de admisión escolar, referido a los hermanos, referido al número de postulaciones, también a los niños y niñas con necesidad educativa especiales y además incorporamos un tema que nos parece que no puede estar vetado en el debate público que tiene que ver con lo que pasa dentro de los colegios particulares pagados o privados sin subvención. Eso nos parece fundamental y además, y lo digo como una postura del Frente Amplio que con la oposición tenemos muy claro, nosotros estamos por la defensa y reconstrucción de la educación pública por lo tanto cuando el gobierno dice que la educación pública es el tema fundamental pues nosotros estamos con toda la disposición este 2019 de debatir y de mejorar la educación pública. El diputado Juan Santana recalcó que buscan promover mayores espacios de integración dentro de los establecimientos. Una iniciativa que viene a complementar los esfuerzos que se hicieron con la ley de inclusión bajo ningún punto de vista son contradictorios, la ley de inclusión rige para establecimientos municipales y particulares subvencionados, pero lo que queremos y lo que transmitimos a través de este mensaje y a través de esta iniciativa los parlamentarios de oposición es que nos gustaría que en nuestro país existieran espacios de integración al interior de los establecimientos privados. Y es que si estamos por la integración, como dice el gobierno, resaltó el diputado Mario Veregas hagámoslo también en los colegios privados. Si es sincero lo planteado por la ministra y por quienes defienden el proyecto de que quieren integración escolar de verdad entonces hagámosla también en los colegios particulares pagados. Démosle la oportunidad, ¿no es cierto?, a los muchachos capaces que se integren. Y creo que eso es lo que hay detrás de este proyecto, que se debata, que se haga la discusión y los otros perfeccionamientos que ya han sido señalados por mis colegas que son los aspectos que parecen razonables, ¿no es cierto?, en el proyecto presentado por el gobierno. Por su parte, el diputado Gonzalo Vinter deslizó sus críticas hacia el proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno se trata de una cosa muy sencilla que no sean los padres los que elijan el colegio sino que sea el colegio los que eligen a los apoderados y a los estudiantes que quieren meter. Y la última idea que quería decir es nadie va a estar obligado a ir a un colegio particular pagado. Todos los estudiantes que queden en estas escuelas a través de las leyes que estamos presentando van a ser quienes postulen voluntariamente a ellas. Por lo tanto, la única forma de llegar a las escuelas particulares pagadas va a ser con la voluntad de que los padres deseen postular a ellas. Consultada por la llamada Ley Machuca Liberal, impulsada por parlamentarios oficialistas, la diputada Camila Vallejo manifestó su rechazo a esta iniciativa. Porque es tramposa. La Ley Machuca Liberal lo que pretende es entregarle más plata a los más ricos del Estado. O sea, mediante subvención, incorporar recursos del Estado a instituciones que cobran mucho más de un millón de pesos por concepto de matrícula. No es necesario. La verdad es que lo que nosotros estamos haciendo en primer lugar es mejorar el sistema de admisión que existe con propuestas concretas. Por lo tanto, no estamos haciendo cargo de avanzar en el sistema de admisión que existe actualmente. Pero también ampliar la exigencia de inclusión a aquellos colegios particulares pagados que no tienen ningún tipo de exigencia en esa línea. El proyecto también establece un mínimo de tres colegios priorizados por los apoderados en el proceso de postulación que regula el sistema de admisión escolar y señala que el criterio de prioridad en las listas de admisión deberá integrar a los postulantes que pertenecen al mismo núcleo familiar, que compartan un mismo lugar, que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento. Y se propuso el etiquetado verde para reutilizar y reciclar los residuos. Un grupo transversal de diputados presentó esta moción para que la industria presente un sello verde de reciclaje en los productos en venta, como plásticos, vidrios y cartones. Ello con el fin de incentivar su reutilización. Un proyecto de ley denominado Etiquetado Verde, que propone que las etiquetas de los productos elaborados con materiales como vidrios, latas, plásticos, cartones y maderas, incluyan toda la información necesaria mediante una señalética de colores u otro tipo de mensaje que incentiva al consumidor a la reutilización, al reciclaje o la valorización energética de los residuos de dichos productos, presentaron los diputados PPD Ricardo Celis y Carolina Marzán y la RN Karim Luc. El diputado Celis valoró la ley de fomento al reciclaje, gestión de residuos y responsabilidad del productor, pero señaló que falta el incentivo para que los consumidores reciclen. Hace una invitación a que los productos que estén en venta, que se expendan, tengan un signo que invita al reciclaje. Hoy día esto ocurre en los plásticos, muchos de esos traen indicados que este producto es reciclable, pero los otros productos, latas, cartones, no traen indicado que esto es reciclable. Y aquí lo que queremos es etiquetar una etiqueta verde que finalmente invite a la gente a reciclar y que además a la industria también la invite a señalar que está comprometida con el reciclaje. El parlamentario agregó que este proyecto de ley debe ir de la mano con la disposición de puntos de reciclaje dispuestos en todas las comunas. Por su parte, la legisladora Carolina Marzán destacó la información que podrían tener los consumidores sobre determinados productos. Lo otro importante es que el hecho de que esto tenga un sello sabe que el consumidor, por ejemplo, al adquirirlo, se está llevando un producto con determinadas características a su casa que puede no solamente reciclar, sino también reutilizar. Es aportar de manera circular a lo que hoy día estamos necesitando como comunidad y como país. En tanto, la diputada Karin Luc indicó que esta iniciativa también va a ayudar a que existan más plantas de reciclaje. Y esto va a ayudar a incentivar también a la industria que tenemos que crear y al Estado también que tenemos que crear las plantas de reciclaje que se necesiten. Si no, vamos a seguir llenando los vertederos con cosas que podemos reciclar y no podemos empezar a bajar lo que es la basura. Con este proyecto de etiquetado verde, los parlamentarios buscan crear mayor conciencia sobre el reciclaje y el fomento de esta actividad en la población. Y un grupo de diputados propuso mejorar los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Representantes de diferentes bancadas presentaron un proyecto de ley que pretende aumentar y mejorar los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad intelectual, creando la figura de los facilitadores. El Código Civil, el de Comercio y la Ley de Votaciones son algunas de las normas que pretende modificar el proyecto presentado por un grupo transversal de diputados y diputadas. El objetivo es mejorar y aumentar los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad intelectual, creando la figura de los facilitadores y eliminando la incapacidad jurídica. Así lo explicó uno de los promotores de la iniciativa, del diputado Luciano Cruz Coque. Las personas con discapacidad intelectual en adelante van a poder ejercer derechos, van a, por ejemplo, votar, van a poder contraer ciertas obligaciones y la mirada que se tiene de sustitución total de la voluntad va a ser reemplazada por una figura de facilitadores que van a permitir que la voluntad de la persona en los distintos grados de discapacidad que tenga pueda manifestarse a través del facilitador. El parlamentario destacó que este cambio permitirá a la legislación chilena cumplir con lo señalado en la Convención de 2006 sobre personas con discapacidad intelectual. Y parlamentarios de Renovación Nacional presentaron un proyecto que busca que tanto diputados como senadores se deban someter a un test de detección de drogas. La moción busca que los legisladores no puedan ser influidos por ningún tipo de dependencia en sus decisiones. No es la primera vez que se presenta una moción de esta naturaleza y aunque muchas de ellas no han progresado, esta vez parlamentarios de Renovación Nacional harán todo lo posible para que ésta sí llegue a buen término. Técnicamente, de acuerdo a lo manifestado por el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se busca modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para que este test se pueda aplicar en forma aleatoria a todos los parlamentarios y así poder determinar algún tipo de dependencia si la hubiera. Nosotros hablamos de drogas en general, psicotrópicos y también sustancias que en el fondo pudieran producir algún daño a la salud y también dependencias físicas o psíquicas, básicamente drogas que generen dependencia. La diputada Paulina Núñez aclaró que en muchos organismos estos exámenes ya se están aplicando. En empresas públicas, por ejemplo, a respecto de los trabajadores, se están aplicando y creemos pertinente que en el caso, insisto, del Congreso donde se toman decisiones que repercuten directamente en la vida de todos los chilenos es importante estar en todos sus cabales. La diputada Jimena Osandón, junto con manifestar que existe el apoyo transversal a esta iniciativa, dijo que buscarán además crear una bancada contra el alcohol y las drogas. Me ha impactado la cantidad de diputados que están de acuerdo conmigo en crear una bancada especial que va a tratar en forma seria desde el punto de vista legislativo, normativo, que se cumpla el tema del control de la droga y el alcohol también. O sea, aquí el alcohol tiene mucho que ver también en lo que está pasando en nuestra sociedad, con nuestra juventud. Los parlamentarios finalmente plantearon que hacer público o no los resultados dependerá de la Comisión de Ética de la Cámara y que a ellos solo les interesa que se haga bien el trabajo que la ciudadanía les ha encomendado y que, si el legislador da positivo, se ha separado de sus funciones mientras dura su proceso de rehabilitación si la Comisión lo estima pertinente. Y el anuncio del Ejecutivo de presentar un veto aditivo a la ley de la jibia desató una serie de conflictos que enfrentaron a los sectores artesanales e industriales. Tras una serie de reuniones y peticiones, el gobierno echó pie atrás y decidió promulgar la ley tal como se despachó del Parlamento, una determinación que sumó un respaldo transversal desde el Legislativo. A mediados de enero, el gobierno anunció un veto aditivo para incorporar el cerco como arte de pesca para ser utilizado tanto por el sector artesanal como el industrial en la pesca de la jibia. Sin embargo, ambos sectores salieron a las calles a protestar los primeros para que se respete la ley tal como salió del Parlamento, mientras que los segundos presionando por modificaciones. Tras una serie de reuniones, el ministro de Economía comunicó que no presentarían el anunciado veto, decisión valorada por los impulsores de la norma legal, los diputados de Nel Núñez y Víctor Torres. Por primera vez este Congreso en este año ha logrado una normativa, una legislación que es tremendamente importante y beneficiosa para la pesca artesanal de todo Chile, pero también para toda la actividad pesquera, puesto que acá se prohibió ya el arrastre en el caso de la jibia y la ley va a ser promulgada ya que el ministro Valente y el presidente Sastén Piñera renunciaron a ejercer el famoso veto. Yo quiero decir que esto es una tremenda noticia, es un logro histórico para la pesca artesanal y esto refleja que cuando la oposición actúa unida puede lograr grandes triunfos. El gobierno no tiene ninguna otra posibilidad de actuar directamente al menos. No fue el Tribunal Constitucional que se vencieron los plazos, renuncia al veto, por lo tanto el único camino que queda es la promulgación y la publicación de la ley. Si posteriormente el gobierno quiere volver a poner la discusión, el gobierno tendrá que hacerse cargo de ello. Pero ya este Congreso se ha pronunciado mayoritariamente respecto de una posición y no podría yo entender ni ninguno de los que estamos aquí que algún parlamentario cambie esa opinión en un proyecto distinto. Por lo tanto sería inoficioso que el Ejecutivo insista en una salida diferente a la que ya ha sido aprobada y hoy día ratificada con esta actitud de no presentar el veto. Los diputados de la Comisión de Pesca, Camila Rojas y Jaime Toá, también aplaudieron la medida gubernamental a esta ley que prohíbe capturar la jibia por medio del arrastre. El fin del arrastre en la jibia puede hacer ley es una excelente noticia para los pescadores artesanales, es una excelente noticia para la sustentabilidad de los recursos marinos, por lo cual estamos muy contentos de este trabajo conjunto que se ha realizado. Esta ley fue un proyecto presentado por los diputados Núñez y Torre y en la Comisión de Pesca activamente hicimos la tramitación. Me parece fundamental mencionar que esto es un referente para el fin del arrastre en las distintas pesquerías y como decía, esa no solo es una buena noticia para los pescadores artesanales sino para la sustentabilidad de los recursos y nos pone muy contentos que esta sea la forma de comenzar el 2019. Era un veto que no tenía ninguna perspectiva de éxito, primero porque era inadmisible ya que cambiaba absolutamente el sentido de la ley original. Alegrarse por un lado, pero que yo espero que se saque la lección de que se siguió un camino largo, engorroso, no debidamente meditado ni estudiado y eso espero que no se vuelva a repetir en tantas iniciativas futuras que tenemos que ver en el tema de la pesca. Desde el oficialismo, los diputados de la Comisión de Pesca Leonidas Romero y Francisco Undurraga, junto con Valorar que no se haya insistido con el veto, recalcaron la importancia de enfrentar los conflictos del sector con mayor diálogo. Me alegra que se entienda que la pesca artesanal, no la pesca industrial o los semi-industriales tengan la prioridad cómo pescan esto. Estamos evitando conflictos a nivel nacional. Tenemos una parte del país muy fragmentada, está muy dividida por motivos que nosotros entendemos que pueden ser legítimos, pero aquí lo importante es que la pesca en general, los pescadores, sean artesanales, fundamentalmente, e industriales, se pongan de acuerdo para que podamos construir un país de una mejor manera. Así como los legisladores, el sector pesquero artesanal valoró la acción tomada por el gobierno. Sin embargo, los industriales, como ACIPES y Zona Pesca, aseguraron que habrá grandes pérdidas de la mano de esta normativa. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados, Televisión. Cámara de Diputados, Televisión.